Pa' la gomela, pa' la poleta, pa' la seria, pa' la vinceria, en la caseta, en la discoteca, to' se baila, to' se vuelve, to' chocada, to' cheto pa' bailar, to' pa' montar, to' pa' borrar, to' amanecer, to' pa' bailar, to' pa' montar, to' pa' borrar, to' amanecer. Ella le gusta como la gaya caserita, ella le gusta como mueve la caserita. Deja, te invito a una like, tranquila que esta noche la pasamos decision, es menos de las horas, marchamos este sotip, tú trabajas conmigo por que esta calle a la luna.